Nació Domingo en la villa riojana de Cañas, dominio entonces de los reyes de Navarra, Logroño, España, cerca del año 1000. Sus padres se llamaban Juan Manso y Toda. Fue pastor de niño y repartía su merienda entre los muchachos y con la leche de las ovejas, restauraba las fuerzas de los peregrinos que iban a Compostela. Luego se entregó con todo entusiasmo al estudio, no con afán humano, sino para santificarse y servir mejor a la iglesia. Y fueron tales sus progresos que el obispo le ordenó sacerdote. Un día Domingo se retiró a la soledad. Se encontró con Domingo de la calzada que construía puentes o calzadas para los peregrinos. Luego acudió a San Milán de la Cogoya y pidió el hábito benedictino. Le encomendaron restaurar el monasterio de Cañas. En dos años lo levantó. Pronto entraron en él como monjes, su padre y sus hermanos. Luego los monjes de San Milán lo reclaman como prior. Realizó allí una gran labor en todos los órdenes. Allí resistió al rey Don García de Navarra, que pretendía apoderarse de los bienes de la iglesia. Tuvo que huir por ello a Castilla, donde lo recibió Don Fernando I, que le encargó la restauración del destruido monasterio de Silos, al que rigió durante 28 años. Al fin de sus días, el monasterio de Silos era uno de los centros más célebres del mundo, por su virtud y por el culto de las ciencias y de las artes, del que todavía hoy quedan valiosos testimonios en los códices y en el esplendoroso claustro románico admirado por los artistas de todos sus tiempos. El monasterio tomaría el nombre de Domingo, por nuestro santo, al que dio el apellido de Silos. Se enriquece la biblioteca con preciosos códices, como el silencio. Pero el principal tesoro es su abad, modelo de oración y penitencia y poder taumatúrgico. Se le atribuyen muchas conversiones y curaciones y la libertad de cautivos. El 20 de diciembre de 1073, algunos monjes jóvenes vieron subir al cielo el alma de Santo Domingo con triple corona de luz, y fue declarado santo en 1076. Muchos peregrinos acudían a venerar sus reliquias y se multiplicaban los milagros. Entre ellos acudió un día desde Caleruega la Beata Juana de Asa, esposa del señor de Guzmán. Entendió que tendría un hijo, que sería luz del mundo, y en gratitud le puso el nombre de Domingo, que sería Santo Domingo de Guzmán.